Pedro Racancoc, de 85 años, era un personaje del Centro Histórico de Quetzaltenango. Según conocidos y vecinos, desde pequeño una rara enfermedad afectó sus capacidades mentales. En los últimos días de su vida, varios quetzaltecos se volcaron en ayudar a la familia. Un personaje que aparece en la vida de Quetzaltenango de los años 60 más o menos, se le conoce a través de unas actividades que hacía él atrás de un internado del Colegio La Patria, en la zona 3. En vida, quien fuera conocido como Pedro Tirapiedras, inspiró al trovador Fernando López a escribir una canción. El personaje también fue el tema de un concurso de fotografía y fue retratado por varios pintores quetzaltecos. Pedro Nero Tirapiedras Pues Federico siempre fue una persona tranquila. No, al menos yo tuve la oportunidad de hacerle fotos un par de veces, siempre le pedí permiso. Siempre le decía, Pedro, te voy a tomar una foto. Para el historiador Raúl Izaz, la desaparición física de Pedro Tirapiedras se une a las historias urbanas de otros personajes urbanos que ha tenido la ciudad altense. Rafaelito Manda, un personaje que su... Rafaelito Manda decía, ¿verdad? Entonces Beto Bolo era otro hijo que en el centro comercial se ponía a hacer música en las barandas. Para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.